El acuerdo de convivencia que nosotros tenemos es un acuerdo que nace y surge de esto de enredarse, porque es una capacitación que hicimos durante dos, dos años y medio, después comienza a llegar a la escuela cómo hacer el acuerdo de convivencia y fue difícil entre que pasamos de un reglamento que en realidad no tiene nada que ver con un acuerdo, así que nosotros tuvimos que preparar muy bastante para cambiar conceptos como decir regla o norma o principio a pasar a decir consenso, disenso. Entonces esa parte de lo que fue el concepto en sí, no solo porque hay que cambiar el concepto sino porque implica que vos tenés que cambiar toda una modalidad de convivir con los chicos y con los docentes, para nosotros realmente fue un proceso. Hoy ya el 14 de este año, el 14 de marzo de este año hicimos ya los cambios que debíamos hacer en el acuerdo, pero me parece que hay una diferencia entre los reglamentos y los acuerdos. Los acuerdos hacen que los papás sean más responsables de sus hijos, eso es lo que la experiencia de estos años nos indican. Y también más responsabilidad por parte del equipo directivo. Pareciera que no, que como que por la democracia el derecho se diluye, no es así, como que la obligación del derecho es que están juntos. Por lo menos es esa la experiencia de haber vivido todo este tiempo el acuerdo de convivencia, que no es fácil, porque acordar no es lo mismo que reglar, que mandar, que ordenar. Entonces desde ahí también escuchar las otras voces como los docentes, los padres, los alumnos que antes de hacer estos acuerdos no los había. El acuerdo se hizo con padres, alumnos, preceptores y los directivos. Se trabajó por aula y se presentaron trabajos que se lo presentó grupalmente hacia toda la escuela. Se dio cada curso su opinión, se hicieron carteles y luego en cada curso eligió a su delegado, él mismo lo leyó delante de toda la escuela al cartel y luego se lo pegó en la escuela para que todos los pudieran ver. Nosotros como centro también hicimos trabajar el acuerdo con cada curso, con los más chicos principalmente y luego presentar un proyecto para trabajar temas de salud y protecciones en la salud para todos los alumnos, desde los más chicos hasta los de sexto año. Obviamente trabajando temas por curso, serían a los más chicos, o sea, como no se les puede dar lo mismo que se les da a los más grandes, trabajaríamos con distintos profesores o nosotros mismos dándole distintas charlas o haciendo talleres, por ejemplo un día hacer un taller toda la tarde y pasar por los cursos. Así también trabajando el acuerdo, así todos los conocen. Sí, lo que yo creo que es bueno recalcar en esta situación en particular se da que gracias a Dios los que laburamos aquí somos casi la mayoría exalumnos y eso también nos da cierta pertenencia a la institución y eso hace también a que nos comprometamos más y tratemos de trabajar. Si bien hay una jerarquía de directivos, docentes, preceptores, alumnos, lo bueno que me parece a mí recalcar es que es como una familia, se trata de, como quien dice, de tirar todo para el mismo lado, lo que hace que los acuerdos y la convivencia sea mucho más fluida. Sin duda es que hay a veces problemas puntuales, pero con el diálogo, siempre se apela al diálogo como primera premisa para poder solucionar el problema y como primer paso importante y como segundo paso que también es fundamental, la familia, acercar a la familia, entender por qué a veces los alumnos tienen los problemas que tienen, tratar de también uno de meterse en la historia de cada uno de ellos que en algunos casos no son muy fáciles y tratar de acompañar. Sin duda que es difícil porque muchas veces nos encontramos también con el problema de que la familia está ausente o los chicos vieron a la escuela gracias a Dios porque quieren venir, a veces los familiares no apoyan mucho en ese aspecto, pero lo que me parece que si bien a partir de que, como decía recién Marcela, que se trabaja con acuerdos, que ya no hay un reglamento que seguir, sino que se trata de consensuar la convivencia, es algo que la escuela ya venía haciendo desde antes, siempre se trabajó en base al diálogo, en base a escuchar a los alumnos, tratar de, no de impartir justicia, espero, no sería un término adecuado, pero sí tratar de que entendamos que todos somos iguales, de que todos tenemos nuestro derecho, también tenemos nuestras obligaciones y tratar desde ahí construir, no solamente para la escuela, sino también para que él le sirva como persona a lo largo de su vida. La parte docente también, así como plantea Luis, se busca el diálogo, se busca siempre tratar de llevar a que el chico se vaya formando como persona y eso que el mismo vaya reconociendo en qué se está equivocando para poder crecer como persona. Y desde la parte educativa en valores también lo que se plantea es con la formación cristiana que tiene esta institución ir planteando esos valores, o sea, tener como ejemplo, digamos, nuestra formación que es seguir a Cristo y bueno, desde ahí enseñar las pequeñas acciones que día a día nos ayudan a ser mejores personas, más solidarios y obviamente vivir mejor en sociedad, como seres que todos necesitamos de los otros.